Aunque parecía que las negociaciones entre PP y PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial iban por buen camino, los nombres elegidos por los socialistas no terminan de encajar entre los populares y por ello el acuerdo está cada vez más lejos. La negociación ha sido rota claramente por parte del Partido Popular. El Gobierno socialista no ha puesto ningún impedimento a los nombres que ha proporcionado el Partido Popular y creemos que debería darse la misma circunstancia respecto de nombres que, como digo, en algún caso estuvieron ya sobre la mesa como es el del juez de Prada. Ante esto el Gobierno ha pedido al Partido Popular que recapacite. No es momento de reproches, pero sí es un momento de invocar la necesaria y obligada generosidad que hemos de tener para fortalecer el Estado de Derecho. Sin instituciones y sin la renovación de las mismas provocamos, queriéndolo sin querer, un debilitamiento de las instituciones y por tanto del Estado social y democrático de derecho en el que nos encontramos. Sin embargo, la falta de acuerdo parece que va más allá y que el veto a Podemos sigue siendo una condición indispensable. Porque aquí lo que está pasando es que el Partido Popular lo ha dicho, está vetando a Unidas Podemos. Nosotros eso no lo vamos a aceptar y estamos seguros de que eso no lo va a aceptar el Gobierno. Y por tanto pensamos que no hay ninguna tensión para el Gobierno de coalición, la tensión es para la democracia. Aunque también hay quien dice que la presión de Vox está frenando el acuerdo. Si Vox no existiese, repito, ya habría un acuerdo, posiblemente ya hubiera un acuerdo desde hace bastantes meses como lo ha habido con el Consejo de Radio y Televisión Española. Cada vez parece más lejos la posibilidad de que ambas formaciones lleguen por fin a un acuerdo.